Música Un ancestral atol, dos preciosos ojos y una cubierta sonrisa son suficientes para que esta esquina se convierta en un punto obligado antes de volver a casa. 25 años tiene Griselda de servir Chuco en este lugar, toda una herencia. Mi mamá empezó hace 25 años, pero de ahí me quedé yo con mi negocio. ¿Y ella empezó por qué? ¿Por necesidad o porque ella hace años hacía Chuco? No, por necesidad, porque necesitaba mantenernos a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos eran ustedes? ¿Hola? ¿Cuántos eran ustedes? Somos cinco, cinco hijos. ¿De dos cinco? ¿Usted se quedó con el negocio o le ayudó a la muerte? Sí, de los cinco solo nos hemos quedado dos con el negocio. La esquina de Griselda colinda con una de las esquinas, la nor poniente, del edificio que ocupa la Biblioteca Nacional, que pronto será derribado y cuyos trabajos han obligado al cierre de calles en los alrededores. El edificio actualmente está rodeado de una gran cantidad de vendedores cuyos sentimientos lindan entre el lamento de comenzar de nuevo y el paso que deben dar a un nuevo rostro de la ciudad. Va a ser algo bonito para el país, ¿verdad? Para atraer inversión, ¿verdad? Fuera del país, turismo y todo. Va a ser algo céntrico porque todo el mundo ha puesto la mirada en lo que se va a hacer. Se trata de un moderno edificio que el gobierno ha anunciado se construirá con una inversión de 44 millones de dólares donados por el gobierno de China. Las obras han comenzado y eso requiere del desalojo y reubicación de estos puestos. No tiene mucha lógica. Lo ideal sería que si nosotros, por ser informales, hubiese sido bueno que nos hubieran dado un lugar mejor o que el gobierno actual hiciera algo donde puedan estar las ventas en las calles y dar como una nueva visión. Como todos en esta zona, Griselda está atenta a estos sustanciales cambios. Pero ella confía en el cielo y en su ancestral atol que donde sea le buscarán. Con la ayuda de Dios, siempre vamos a salir adelante y vamos a ver cómo hacemos que los clientes nos busquen. Depende de donde estemos, ¿verdad? ¿Usted, así, para los clientes que la van a ver en Código 21, no va a dejar de hacer chucos? No, el chucos sigue. Y tan rico como cuando dicen que el que es perico es donde quiere perder. Así es. Siempre rico. Extrañamente, esta tarde de un octubre sin vientos, una parte de la Plaza Gerardo Barrios está abarrotada, mientras la ciudad empieza a cambiar de imagen una vez más desde que fue fundada la ciudad de San Salvador. Con imágenes de Eduardo Tovar, Julio Rodríguez, Código 21.